Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Desde el alma Benditos ojos Que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente Sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad Bendito Dios por encontrarlos 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 De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada Desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada Oh, 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 te digo es tan bendita tu luz Amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada Oh, oh, amor Bendita, bendita, bendita tu mirada Bendita, bendita tu mirada Tu mirada Amor Bendita, bendita, bendita tu mirada 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 Bendita, bendita tu mirada